El Evangelio del próximo domingo, Jesús nos relata las imágenes que acompañarán el fin del mundo, cuando Dios clausure la historia humana. Para él son fundamentalmente dos, la destrucción del Templo de Jerusalén, que era el centro de la vida judía, y después la persecución de los cristianos. Generalmente, en la literatura de entonces, el fin del mundo lo constituía la destrucción de los cuatro elementos que constituyen nuestra vida, según nuestra cultura, que es la tierra con los terremotos, el viento con los huracanes, el sol y la luz con la ceguera, y después el agua con las lluvias torrenciales y las inundaciones. Esto es la imagen que dan de que la vida se acaba. Y Jesús nos dice dos cosas que debemos mantener cuando estas cosas no sucedan. La primera, siempre fidelidad al Señor, siempre fidelidad a nuestra fe, a nuestros valores cristianos, y en segundo lugar, que Dios no permitirá, sin él verlo, quitarnos ni siquiera un pelo de nuestra cabeza. Es decir, Dios estará permanentemente pendiente de nosotros. Y esto se da también en nuestra vida presente, es decir, todas estas catástrofes, porque hay sociedades y pueblos con la violencia, pensemos en Ucrania y con lo que lo están pasando para ellos. Ese es un fin del mundo. Lo mismo ocurre en nuestras familias cuando ocurre una desgracia grande y lo mismo en nuestras personas cuando sentimos, diría, las invectivas diabólicas o el mal de la sociedad con muertes, con persecuciones y con incomprensiones. Esto lo podrán ver ampliado en el blog familiafranciscana.com.